Por otro lado, aquí en Casa del Aliño, el presidente Juan Manuel Santos expidió el decreto que regulariza a los migrantes venezolanos y ha dicho que son más de 800 mil los que ya están aquí registrados en Colombia. El presidente Juan Manuel Santos firmó el decreto que regularizará a los 440 mil migrantes venezolanos que se registraron en el país en el censo que adelantó el gobierno nacional. Se habían entregado 1.6 millones de tarjetas y se creó lo que se denominó el permiso especial de permanencia. ¿Para quiénes? Para quienes también tenían sellado su pasaporte y quisieran estar de manera legal en Colombia por dos años. El presidente afirma que le deja al nuevo gobierno 820 mil venezolanos regularizados y que esto es un hito en materia internacional. La salud, más de 80 mil atenciones en materia de urgencias, 350 mil dosis de vacunas aplicadas a venezolanos. El decreto les permite también a los niños validar gratis los estudios de básica y media académica que lleguen al país. También en materia de educación, más de 30 mil niños, niñas y adolescentes venezolanos están hoy en el sistema nuestro escolar. Con este decreto se espera regularizar a otros 400 mil venezolanos que ingresaron al país en los últimos meses. Es de señalar que los colombianos, los venezolanos que no tengan ese permiso especial de permanencia y llenaron hace poco un formulario que fue recibido, que fue un censo que hizo el gobierno nacional, tendrán que acercarse a Migración Colombia o a la Cancillería directamente y mirar en qué fecha para sacar este permiso y de esta manera poder acceder a lo que es la oferta laboral de trabajo y de salud, entre otros. Información a esta hora aquí desde el centro de la capital de la República, Ken Eptores, Noticias del Mediodía.